Tu grupo favorito Mami, yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Adora hembras Mami, yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Mami, yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona En mi la testosterona solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Adora hembra Mami, yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender El perrito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go It's like we never love Mikey Fung Primo Pero dilo Ok Aventura Lo ven superficial Como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado Mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios Te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay Dios Te amo Hasta el infinito Mi amor Hasta el infinito Bebé Oye, que feeling Mami Na, 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 na Yo Baby Aventura Mami 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 Gracias por ver el video.